Recibe toda la gloria y recibe toda la honra Y recibe toda la alabanza Tú eres Dios, mi único Dios Mi adoración y mi canción Te entrego hoy mi corazón Te rindo hoy, todo lo que soy Te exalto, te adoro Eres hermoso, maravilloso Eres digno de alabanza Tú mereces toda la gloria Solo tú mereces toda la gloria Porque solo tú eres santo Porque solo tú eres digno Porque solo tú eres Dios Tú eres Dios, mi único Dios Mi adoración y mi canción Te entrego hoy, mi corazón Te rindo hoy, todo lo que soy Te exalto, te adoro Eres hermoso, eres hermoso, maravilloso Eres digno de alabanza Tú mereces toda la gloria Solo tú mereces toda la gloria Solo tú eres digno De suprema alabanza De suprema alabanza De suprema alabanza y de toda adoración Tú eres Dios, mi único Dios Tú eres Dios, mi único Dios Mi adoración y mi canción Te entrego hoy, mi corazón Te rindo hoy, mi corazón Te rindo hoy, todo lo que soy Te exalto, te adoro Te adoro, eres hermoso, maravilloso Eres hermoso, eres hermoso, maravilloso Eres digno de alabanza Eres digno de alabanza Tú mereces toda la gloria Te exalto, te adoro Te exalto, te adoro Te adoro, eres hermoso, maravilloso Eres hermoso, maravilloso Eres hermoso, maravilloso Eres digno de alabanza Eres digno de alabanza Tú mereces toda la gloria Te exalto, te adoro Te exalto, te adoro Te exalto, te adoro Te adoro, eres hermoso, maravilloso Maravilloso, eres digno de alabanza, tú mereces toda la gloria. Gracias por ver el video.